¿Qué necesitan? Compártanme por favor, vámonos calmaros Y para toda la gente que nos acompaña Ahí por Colobarquets ¡Ay no más! Te he dicho ador mi amor y tú lo sabes Te di mi corazón, te di algo mal Creí todos mis sueños, convertidos en realidades Sueños de los cuales yo nunca desperté Aún vivo dentro de estas fantasías Aún te siento mía, aunque seaste Aunque ya no soy dueño, ni siquiera de tus sombras Te busco entre las horas de nuestra intimidad ¿Y cómo dice? Y vuelvo a sentir los besos en mí Y el fuego de tu piel encadenado en mis caricias Y vuelvo a vivir las noches de amor Y aquella obsesión, me vuelve loco cada noche En esta habitación ¡Ay no más! ¡Saludos! Valentina y Nicol Cuando vuelvo a ver tu maquillaje El carmín de tus labios El carmín de tus labios sellado en un papel No puedo ni por nada aceptar No puedo ni por nada aceptar que me olvidaste Y vivo en los recuerdos Y vivo en los recuerdos como si hoy fuera ayer Y vuelvo a sentir tus besos en mí Y el fuego de tu piel encadenado en mis caricias Y vuelvo a vivir las noches de amor Y aquella obsesión, me vuelve loco cada noche En esta habitación ¡Saludos a todos! ¡Son Retro!